Atención se palpa por momentos en Venezuela. Tenemos en el estudio al politólogo venezolano Ivo Hernández, es docente en Relaciones Internacionales de la Universidad de Münster, Alemania. Gracias por estar con nosotros, señor Hernández. ¿Por qué cree que Juan Guaidó ha obtenido ese respaldo, ese apoyo inmediato después de autoproclamarse presidente interino de Venezuela? ¿Tenía un vínculo quizás con Washington que otros no tenían? Absolutamente no. Y permítame si puedo corregir el término. No existe una autoproclamación. Solo los dictadores autoproclaman. En este caso estamos hablando de una persona que responde a la normativa constitucional venezolana. Es decir, si las elecciones del 2018 se decretan como falsas, como falaces, como no operativas, entonces se produce al final del término un vacío de poder y tiene que entrar. Eso es la previsión constitucional del presidente de la Asamblea. Casualmente tocó que fuese el señor Juan Guaidó y es ese señor el que está recibiendo, el encargado de recibir la presidencia y en este momento de sanear instituciones para llamar a elecciones. Eso es lo que recibe el respaldo del mundo en este momento. ¿No fueron los medios de comunicación los que inmediatamente dijeron que ya era el presidente interino y lo reconoció después de Estados Unidos? Si me permito una cita de lo que dijo Juan Guaidó. En el momento tenemos, apegándonos a la Constitución, apegándonos al elemento del 233, 350 y 333, asumir claro las competencias de la encargaduría de una presidencia de la República porque lo dice nuestra Constitución. ¿Fue ese el momento? Sí, y ese es el momento cuando la persona, repito, es nombrado. Él no se autoproclama. Es algo que los medios de comunicación en el mundo en este momento parece que no están captando bien. Bien, este señor no se autoproclama. Él es nombrado presidente de esa Asamblea Nacional el 5 de enero y el 10 de enero termina en lo que sería el periodo del señor Maduro. Se produce un vacío de poder que está previsto en ese momento que sea tomado como presidente encargado por el presidente de la Asamblea. Ya eso es una cosa que ha sucedido. ¿Pero no debería pasar eso en la Asamblea Nacional y no en un cabildo abierto? Los cabildos abiertos son cosas posteriores que fueron nombrándose para que la gente entendiese lo que estaba pasando. Debe comprenderse que en Venezuela no hay medios de comunicación libres, no hay prensa libre, la gente está muy desinformada y salvo las redes sociales que las manejan pocas personas, muy pocos tienen acceso a ellas. Señor Hernández, ¿cómo ha logrado Juan Guaidó unir a una oposición que antes estaba increíblemente dividida? El nivel de desesperación. Venezuela es un país en caquecia institucional. Tiene en estos momentos una emergencia humanitaria a nivel de medicinas, a nivel de alimentos y de ello se trata. Lo que está haciendo Juan Guaidó es presentar una esperanza y lo que tenemos todos los venezolanos es la esperanza de que las democracias del mundo se unan ante un régimen ya desconocido y que tiene el apoyo de muchos regímenes no democráticos. Véase la Asamblea Nacional, la Asamblea de Naciones Unidas, ¿qué era eso sino la partidura de aguas entre las democracias del mundo y las no democracias del mundo? Las democracias se tienen que apoyar y eso es lo que estamos viendo en Venezuela. ¿Qué tiene que pasar ahora en ese proceso de transición? ¿Y hasta qué punto hay un riesgo de guerra civil en su país con dos presidentes, dos asambleas nacionales, el apoyo de unas fuerzas armadas tan desigual? Permítame nuevamente afinar los términos. En Venezuela es imposible una guerra civil porque lo que ha habido hasta ahora es una guerra contra lo civil. Es decir, ha habido un régimen que valiéndose de todas las prerrogativas de poder y de dinero ha acorralado a una población de una manera inclemente y es en estos momentos eso lo que se está viviendo, el resultado. Maticemos, ¿hay quizás más riesgo de violencia? El riesgo de violencia en tanto las personas que tienen las armas lo puedan ejercer y estamos hablando tanto de los paramilitares del ex régimen como de ante las fuerzas armadas que todavía están pretendiendo apoyar a ese régimen. Espero que sabemos que su tiempo está contado porque los derechos humanos no prescriben, están allí y todavía existe un puente para quienes no han delinquido para que lo puedan cruzar y pasarse al lado correcto de la democracia. Ivo Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el estudio. Gracias. Gracias.